Bienvenidos a Campeche y al tranvía de la ciudad. Ahora un poco en inglés para la persona que habla en inglés. La patrona de la ciudad y todos los campechanos, bienvenidos a este tránsito, el tranvía de la ciudad. Con el inicio de las vacaciones de primavera, ha incrementado la afluencia de turismo nacional e internacional en el primer cuadro de la ciudad, destacó la gerente operativo de tranvías turísticos, Beatriz Menapacheco. Agregó que en esta temporada, los tranvías brindan servicio a los usuarios cada hora, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Ahorita han venido del centro de México mucha gente, también el vecino estado de Yucatán, están viniendo a la ciudad de Campeche y también tenemos gente del norte, pero también tenemos presencia de turismo extranjero, hemos tenido holandeses y alemanes en esta semana. Mena Pacheco precisó que algunas rutas sufren modificaciones debido a las obras o cierres de calles con motivo de diversos eventos, sin embargo, brindan otras alternativas a los visitantes. Hemos tratado de incrementar cambios en rutas, porque también ven que hay lugares donde hay construcciones, entonces hemos estado moviendo los transportes para que no se vean esas partes que están tapadas. Cuando cierran las calles, hacemos un recorrido combinado de centro histórico con el Fuerte de San Miguel. Con imágenes de Omar Barrera, edición de José León, para Telemar Noticias, Marta Cambranis.